La realidad de Córdoba Yo veo el país hoy sinceramente como la mayoría de los argentinos complicado No solamente la parte institucional, política, económica Creo que mientras no haya medidas económicas que incentiven la inversión pública De una mayor productividad al campo Que esa materia prima tenga un valor agregado No se frene la inversión Realmente va a ser muy difícil Y sobre todo las medidas económicas tienen que dar confianza Si no se dan confianza, no hay seguridad jurídica en un país Y no tener seguridad jurídica significa muchas veces no tener reglas claras Y no tener reglas claras Un día una regla, el otro día otra Paso de otra Realmente no trae confianza a nadie Facundo, desde lo que estás viendo en la calera ¿Qué nos podés contar de la realidad social y económica que vemos en el interior? Porque por ahí Notamos una provincia de Córdoba Muy pujante, muy productiva Con un sector privado muy importante Pero con niveles de desempleo De pobreza incluso También muy complicados ¿Cuál es la realidad del interior de la provincia? A ver Calera no es una isla Está dentro de esta Argentina Que acabamos de describir Pero por supuesto Nosotros tenemos un gran apoyo del gobierno provincial Esto es lo que habla de este modelo cordobés Un modelo cordobés totalmente federal y republicano Donde las obras públicas Se hacen al norte, al sur, al este, al oeste Sin importar la ideología política Donde es un modelo cordobés Que se respeta la diversidad de ideas Un gobierno cordobés Un modelo cordobés Que habla poco Pero hace mucho Y todo esto hace que nosotros podamos Dentro de esta gran crisis Económica, institucional, social Que tiene la Argentina Poder llevarla Ahora, los indicadores de la provincia de Córdoba Son muy malos Incluso algunos peores que a nivel nacional Y sobre todo el Gran Córdoba El Gran Córdoba tiene índices Algo está fallando ahí en el modelo Porque evidentemente A pesar del perfil productivo de Córdoba Y de la inversión que hace la provincia Algo falla o falta O hay que ajustar Porque los indicadores sociales son malos Mire, le voy a repetir La Calera, la provincia de Córdoba No es una isla No está fuera del país Si los indicadores se dan Estos indicadores se dan en Córdoba Se dan en todo el país No solamente en Córdoba Porque esto es la macro política Que debe llevar a cargo el Poder Ejecutivo Nacional Mientras nosotros no tengamos la certeza Que hablamos recién La previsibilidad La confianza Todos los indicadores No solamente en Córdoba En el Gran Córdoba En la Calera Si no todo el país Va a suceder esto Facundo, relacionando este tema Con el plano político ¿Qué le puede aportar Schiaretti A Argentina? Por todo esto que venimos hablando De cómo va a jugar Schiaretti A nivel nacional ¿Cuál es el aporte que él puede hacer? Todos Me encanta Schiaretti presidente Schiaretti presidente Schiaretti presidente O Schiaretti dentro de una fórmula presidencial ¿Por qué? Porque da previsibilidad Porque da certeza Porque da confianza Y da sentido común Que es lo que le hace falta hoy A la política argentina Por todas esas características Creo que Schiaretti sería un gran presidente O por lo menos estar dentro de una fórmula presidencial ¿Y con quién podría hacer esa fórmula eventualmente? Se puede conversar con todos A ver Schiaretti lo que tiene Es que no está en la grieta La Argentina tiene que salir de la grieta Si la Argentina no sale de la grieta No tenemos futuro El futuro de la Argentina Es alguien que no está en la grieta Pero por lo que ustedes pueden ver Digo como político Como intendente de una ciudad importante ¿Existe ese camino sin grieta? ¿O la gente hoy está optando por Está polarizando un extremo o el otro? ¿Hay una avenida del medio En la que se pueda realmente incursionar? Yo espero que sea así como usted dice Que el argentino cambie Porque la grieta no nos lleva a ningún lado Ni el gobierno de Macri Ni el gobierno de Cristina Ni este gobierno de Fernández Tenemos que ver algo nuevo Y algo nuevo A mi pensar A mi criterio Tiene que estar fuera de la grieta Porque fuera de la grieta Se pueden juntar los sectores de la Argentina Sentarse en una mesa Y poder acordar Hacer un acuerdo nacional ¿Qué sectores ves con posibilidades Que se puedan sentar y acordar con Schiaretti? Todos Todos los sectores Porque no está en la grieta Porque no está en los extremos Como bien lo dice usted Pero juntos por el cambio No entraría en eso, por ejemplo Pero si un manes Que no está en la grieta En el cual se está hablando En el cual se está conversando Hay que rascar adentro de la grieta Digamos, para ponerle una fórmula Para ver si hay alguien adentro No, no Creo que Facundo Manes Y Juan Schiaretti Me gusta la fórmula Vos decís Schiaretti Presidente Esa es un poco Digamos, la aspiración tuya Y creo que La de muchos referentes del peruanismo Pero es la aspiración de Schiaretti Porque no sé si se lo ve trabajando En ese norte al gobernador Creo que Schiaretti Maneja tiempos electorales Creo que sí está trabajando ¿Vos crees que sí está trabajando? Pero hay tiempos electorales Y creo que los tiempos electorales No es hoy Hoy la gente El pueblo argentino Está pidiendo otra cosa Está pidiendo gestión Que gobernemos No está en elecciones Nosotros somos un microclima muy chiquito Que pensamos que todo el mundo Piensa en elecciones La gente está pensando En cambiar su calidad de vida De poder tener mayor empleo De poder llevar la comida a la casa Eso está pensando la gente Es muy chiquito Schiaretti decodifica eso Y por eso espera, digamos Por supuesto No hay que apresurar los tiempos Hay un nivel de conocimiento Bastante bajo Del gobernador de Córdoba En la proyección nacional ¿Ya está trabajando en eso? A ver Schiaretti Es uno de los gobernadores De mejor imagen A nivel nacional Mide más del 74% ¿Pero es conocido en todo el país? Lo va a ser Lo va a ser Porque A ver ¿Qué es lo que tiene Schiaretti? Aparte de lo que decíamos recién Que puede dar previsibilidad Certeza Confianza Tiene sentido común Tiene toda una trayectoria De 24 años en esta provincia 24 años de un modelo exitoso Si este modelo exitoso Lo podemos transportar A la nación No tengo duda Que entramos rápidamente En el rumbo Del progreso Y del crecimiento De la Argentina Dentro de eso Facundo De no apresurar los tiempos Se escribió mucho Este fin de semana De las juntas promotoras Yargora 2023 Nosotros lo publicamos En una nota de Gabriel Silva De que se habían puesto en pausa ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Crees que Que no es el momento De salir a jugar tan fuerte Para posicionar al intendente En el interior de la provincia? A ver Yo respeto La opinión De todos los dirigentes Y más La de mi partido Político De Hacemos por Córdoba De mi espacio Creo que no es el momento De las juntas promotoras Creo que El tiempo electoral Lo debe fijar Juan Esquiareti ¿Por qué Juan Esquiareti? Porque Juan Esquiareti Es el presidente Es el presidente del partido Justicialista Y no hay que adelantarse Hoy la sociedad No está pidiendo De hablar de elecciones Por Dios Venimos de un Estamos en una crisis De la Argentina Institucional Económica Social Venimos viendo las medidas Ahora De la nueva ministra de Economía Hablar de elecciones Ahora Me parece que no es el tiempo Y el tiempo Lo debe fijar Juan Esquiareti ¿Lo tiene que fijar En función de esto Que hablábamos reciente De sus aspiraciones Nacionales Y a partir de ahí Que se encolumne Todo para abajo? Mire, yo creo que Juan Primero Quiere gestionar Y seguir gobernando Córdoba Cuando sea el momento Todo va muy atrás Del que Juan decida Y en los tiempos Que Juan decida ¿Y qué está pasando Para adentro De Hacemos por Córdoba Con esta división Generacional O esta disputa? ¿Cómo ¿Cómo la están viviendo? Vuelvo a repetirle A ver Respeto Las ideas De todos Yo creo que Hoy hablar Como lo escuché A Fede García Al cual Tengo Una aprecio enorme Un gran amigo Un gran dirigente No comparto ¿Qué es esto De hablar De guardia vieja De guardia joven Aparte No creo que Hacemos por Córdoba Hacemos por eso Y si no Se olvidaron De una pata De la mesa No son dos patas Hay tres patas Hacemos por Córdoba Está la guardia vieja La guardia joven Con experiencia Y la guardia joven Que va a venir Después del 2023 Este proyecto Porque no conocer La guardia joven Con experiencia Es negar Es negar A Martín Yarzola A Manuel Calvo A Natalia de la Sota A Facundo Torres A Llamosas A Laura Llure A una cantidad De dirigentes Jóvenes Que ya tienen La experiencia Porque nosotros A comparación De otros Espacios Ya hicimos La renovación Y la vamos a seguir Haciendo en el 2023 Y aparte Una cosa más Nosotros Los jóvenes Tenemos que estar Orgullosos De la vieja guardia La vieja guardia No ha hecho Nosotros Gobernar esta provincia Por 24 años Y nadie gobierna 24 años Si el modelo No ha sido exitoso Casi todo lo contrario De lo que expresa García A ver García tiene su opinión Y yo tengo la mía Los respetos Respeto la opinión de él Ahora Es un dato objetivo 24 años Gobernamos esta provincia Por algo La gobernamos Quiere decir Que el modelo Cordobés Republicano Federal Al Cordobés Le sirvió Y esto Le debemos A la vieja guardia Al legado Dejado por José Manuel Lasota Y que lo continuó Juan Schiaretti Pero atrás De estos dos Grandes gobernadores Hubo un gran equipo Que fue La vieja guardia Entonces nosotros Tenemos que ser Los jóvenes Que vienen Tenemos que tener La humildad Del reconocimiento Este Facundo Rufail Muchísimas gracias Por compartir Con el diario del lunes Que tengas buenas noches Muchísimas gracias A ustedes Bueno y nosotros Nos vamos a una Pequeña pausa Ya volvemos Para seguir analizando La realidad argentina La realidad cordobesa Y mucho más Música Música CC por Antarctica Films Argentina